Quiero agradecer al señor vicepresidente de la República de Guatemala que tuvo a bien la iniciativa de donar los pupitres respectivos que podemos contemplar aquí al lado. Una dotación de 100 escritorios para la mejora del mobiliario escolar recibió hoy el Instituto Nacional Central de parte del Gobierno de Guatemala. En el evento de entrega participó el vicepresidente de la República, Jefet Cabrera. En el acto protocolario, las autoridades y estudiantes del establecimiento agradecieron por el mobiliario facilitado, el cual era necesario dada la alta matriculación en este centro educativo. Realmente, el crecimiento de la sociedad estudiantil del instituto fue muy grande este año. De tener 200 estudiantes, aproximadamente los 500. La falta de escritorios fue un problema grande al inicio de año. Pero con los movimientos necesarios y el apoyo del vicepresidente aquí presente, pues ahora tenemos los suficientes escritorios para cubrir las necesidades del instituto. Y les dejo estos 100 escritorios que si en el futuro podemos seguir asistiendo al central, lo vamos a seguir haciendo. Y hay compromiso del ministro, que hoy me lo dijo, de remozar todo el instituto en los diferentes aspectos de infraestructura y de otras situaciones que se están dando. Sumamente agradecidos con el señor vicepresidente, porque esto va a ayudar bastante a que los jovencitos no reciban la educación en el suelo, porque en este año se incrementó en un 100% la población.